Una más Sí, sí, o sea Ese tipo iba en moto En motoreta Muy bien, está muy bien Y el tema es el que Kalecos en este lobby era el arma Era la cosa Era el tipo Kalecos o Hyrule de piratas No había mucho plan de Hyrule de piratas Más que el tío que se ha impuesto ¿Es este el brand que más? No, yo creo que tuve una partida Que no salieron directamente gritos Y me moría antes de pillar brand Una partida que me moría antes de pillar brand, seguro ¿Por qué quieres un top 8 y un top 6, verdad? No es como demasiado concreto eso Fuiste al cuartel No fui al cuartel Alguna vez he ido a algún cuartel Pero no sé si para lo que estás preguntando Y buenas panadería ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? El brand nos ha ayudado Uh, un órgano ¿Vale? Sí, sí Yo una vez me moría antes de que llegara brand También Es Kurtus, ¿no? Caballeros Y caballeras Kurtus time, I guess Eso Pues que voy a dar un momento Un bulbo Que se me está ¿Vale? Me gusta Yo le saco el dedito Ey, amigo Por un casual No te habrá pasado a ti Exactamente lo mismo Y hemos salido de No me he perdido nada En este grupo de WhatsApp Ya está Mañana No, tengo rol el domingo, chicos Mañana tenía que hacer algo Pero no me acuerdo Ah, bueno Hoy me llaman No sé si me contratan o no, caballeros Tengo aquí el móvil preparadito Para Bueno Claro, me han dicho que Me dirían algo el El viernes El viernes Me dirían algo Yo supongo que si no me cogen directamente no me llaman, ¿no? Uh Imagínate Estos puestos partidos Comprar Ah, qué cabrón Qué demonios Me va a pegar encima Qué pedazo de mierda A ver si streamen el trabajo No, pero Si me cogen Lo bonito, gente Es que sería De 9 A 2 Y media O de 8 Algo así, ¿vale? Pero bueno Que acaba a las 2 A las 2 y media Así que el stream Se podría quedar perfectamente a las 3 Tal vez retrasarlo a las 3 y media ¿Vale? Pero Eso me preocupaba bastante El tener que mover el stream Me preocupaba No sé Si es lo que hay Es lo que hay Pero Que me alegro de poder Seguir a las 3 Si se diera Que lo más probable Es que nos vayan Por el culo Pero oye Contentos Como una sorpresa Caballero Bueno, vale Vale, vale No, inicio fuerte Inicio de Inicio rocoso Me atrevería a decir Madre mía Inicio rocoso Rocoso Ya me sacan Vale Bueno, bueno, bueno Eh Callamos boca Callamos boca Callamos boca Calla Callao Cojo mi cosa Si yo me voy Si queréis Y yo me voy Si queréis Pero bueno Pero bueno Pero bueno O sea No puedes darme O sea Es que no puedes Ser tan Blanco-negro O sea Me das una tienda De todos los tiempos Porque es que es la mejor Tienda posible O sea Si pido una tienda Drede No, no Es la mejor Tienda posible No se me ocurre Fuera de bromas Una tienda mejor Que la que nos han dado No se me ocurre No se me ocurre Habría preferido Una pareja de esto Antes que esto Me da igual Ahora puedo Volver a comprar Tres cosas Si os dais cuenta ¿Verdad? O sea No se me ocurre Una tienda mejor En esta partida En este lobby Lo veo completamente Imposible Que barbaridad Bueno Si el tipo El tipo Pilota un poco Que me ha peleado Que maravilla Te firmo Perder las dos primeras Es como las he perdido Por esto Claro El punto aquí Caballeros y caballeras Es ¿Te vale la pena Hacer triple compra Por esto? Joder Sería hasta triple compra No me disgusta Tanto O sea No es mala No hay posibilidad Triple También A ver Supongo que esto Es obligatorio Ah Es que no me disgusta Tío Está bien Está bastante bien La colocación Que se te queda Es preciosa Está muy bien No me disgusta Tampoco creo que haya que Gridear todo Tenemos que estar cómodos Para poder subir rápido Más que gridear Como un loco Turno que viene Puede rolear en el 3 Está bien así Vamos Vamos Absolutamente volando O sea Veo imposible perder Esta pelea Y la que viene Tal vez la que viene Sí Pero Tiene que ser muy concreto El highroll del rival Qué locura Qué locura Y oye Por cierto Hoy es el Barça Madrid ¿Verdad? De hecho No es ahora el Barça Madrid Puede ser Ramata Pero bueno Muchísimas gracias Por ese prime Tío Muchas, muchas, muchas Muchas, muchas Muchas gracias A España Decía yo No estamos como mucha gente Para ser un Barça Madrid Hoy Vale, vale, vale Otra pareja Pero es una pareja Que me molesta Porque me quita Bueno Que muchas gracias Ramata Ya lo he dicho Pero Esto me recuerda mucho A lo que he estado aprendiendo De ajedrez Es como Me quito una pieza Que es útil Porque Es por donde Abrimos nosotros ¿Sabes? ¿Cómo? ¿Paisano? ¿Viviritano también? ¿O? Ok That's a good That's a good Es que es planteable Tío Incluso Ya, este tipo Ha subido al 4 O sea Que esto está maravilloso ¿Ha hecho 4 en 4? Una polla Creo que necesitas clases de fútbol ¿Cómo que necesito clases de fútbol? Pregúntame algo Pregúntame algo Pregúntame 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 Va Lanza Lanza Cuestiona Cuestióname Tontito No me he visto un puto partido en mi vida En mi vida no Alguno me he visto Pero te puedo decir La alineación del Southampton De Champions League Igual La alineación del Southampton No te la puedo No te la puedo decir Es cierto Pero te puedo decir 3 jugadores de cada equipo De la Premier League Bueno Tienes que preguntarme De la Premier Para empezar Porque si me preguntas De la Liga Hay problemas Está llenao De tontito Vale Podemos subir Subimos amigo ¿Cómo lo ves? La de subir En el Clásico de mañana ¿Qué equipo tendrá más ventaja Y por qué motivo? A ver El Barça tenía muchas lesiones Por lo que tengo entendido Así que supongo que el Madrid Pero vamos Supongo que a eso Quieres llamar ventaja Porque no se me ocurre Que otra cosa te puede dar ventaja El Madrid Tiene las lesiones Las Dos Lesiones gordas De Militar Pero supongo que eso no cuenta Supongo que en Madrid Porque el Barça Tiene muchas lesiones Pero vamos También he visto un montón De que los del Barça Ya están entrenando Y están ahí con todo Y Tanta lesión no habría Tanta lesión no habría Si está entrenando Hasta mi padre Porque vi que está Está lesionado Frenkie Pero va a jugar Está lesionado Pedri Pero va a jugar Lewandowski No sé ¿Quién más estaba lesionado En el Barça? ¿Alguno más ha lesionado? Rafinha la vida está lesionada En verdad Mi padre poca broma Igual Controlar la pelota no Pero le mete cuerpo Un poco a uno Le mete medio cuerpo Y lo espabila A uno del Barça Tanto entrenamiento Como entrenamiento Mi padre Le placa medianamente Y Fuera de bromas No irónicamente En un pulso les gana A todos los del Barça Yo creo mi padre Fuera de bromas Ay para todos los del Barça No que esta gente Entrena todos los días Pero coño Mi padre también Entrena todos los días A Pedri lo parte por la mitad Si si A Pedri lo parte por la mitad No por mucho que entrene Un chaval de 18 años Veo poco probable Que le gane Que yo que sé Que igual sí Pero Vale caballeros Que planteable es el puto Platanero de mierda Me ha sacado un triple amigo La verdad que no No me lo esperaba Vale Se va el Tortugo Se va el Mbappé Entra esto Vamos así ¿Verdad? La vuelta compras un triple Luego vendes Haces un 6 Este bicho es Jesús ¿No? O sea Lo que no sé es a quién Dar town Tal vez a esto Esto con town está bien ¿Verdad? Es un buen bicho Para darle town No joder Pero mi padre ¿Cuántos años llevará? 40 años Más de 40 años Yendo al campo No todos los días Pero prácticamente Tiene unas manos más grandes Que la cabeza de Pedri La mano de mi padre Es más grande Que la cabeza de Pedri Seguro 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 Es más grande Que la mía Yo tengo Bueno No sé si que la mía Es que yo tengo Una cabeza Una cabeza Peligrosamente grande Lo llega a poner A la derecha Es que la gente A estos turnos No juega alrededor De la bicha esa Va venga Del cabrón Que cosa es esto O sea Como le ganas A esto aquí No le ganas A esto aquí ¿Verdad? Sin más Que locura Este bicho Con doble Capitán No me quiero imaginar Con Elisa Se fue jugada Elisa En un lobby De Ostras Gente Claro Que quita malgadón Y el tier 7 Ahora nos viene bien Para encontrar triples Porque tienes esto Y esto Wow Wait Primero compras No te cagas encima Porque si no No te da La movidoca Como salga Elisa Vamos a ganar al lobby ¿No? Ese ¡Uh! Este Este Elisa ¿No? Es Elisa Tiene que ser Elisa Amigo No hay otra chance Que no sea Elisa No hay otra chance Que no sea Elisa ¿No? Vale La tiza Es Elisa Primera partida Con Elisa Venga va Se vende esto Se vende esto Entra en estos dos Y compras esto ¿No es la prioridad Que he tenido hoy? La mejor Tampoco La mejor ¿Pero esto qué es tío? O sea ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? O sea Esta mesa tío No puede perder No puede perder Es imposible Que pierda esta mesa No sé contra Qué pierde De verdad En turno 8 Esto No pierde Y las bichas Te voy a perfectar O sea No tiene ningún sentido Lo siguiente Supongo que son estos tipos Porque son El sustituto de Elisa Pero Elisa ya ha venido O sea Yo respeto Imagínate Que me vienen triples Turno que viene Subes Y aparece este tipo De aquí Me estoy haciendo Cábalas 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 Tampoco quiero yo aquí Emocionar a nadie Pero vamos Mi pregunta es ¿Cómo es la compo final Perfecta de Elisa? ¿Alguien sabe? ¿Por qué? No hay espacio Para esto de media No sé si quieres Titus ¿Sabéis? ¿Tenéis alguna idea? Lo bueno Que ahora hay una forma De proteger el De proteger el este Con la bicha Que da salud Ya claro Esto se tiene que morir Pero bueno Tengo que empezar A hacerme la idea De que es posible Que no se mueran Mis fichas Pero ya no está Khadgar Y ahora está esto Y esto tiene Tiene un problema De espacio grave ¿No? Supongo que la bicha Esta también está En la compo final ¿Verdad? Oye Vamos a matar a Elisa No voy a subir Al 7 Porque he aprendido La lección No hay costes 7 en el 7 ¿Se van los dos ya? Que puede ir uno y ya Eh gente Esta partida ¿Me puede explicar Alguien Que es esta partida? ¿Me puede explicar Alguien Que es esta partida? Tengo dudas De si el Glumete Entra a la compo final Tengo bastantes dudas De si el Glumete Entra a la compo final Ya igual es subir Solo para buscar Sanders No tengo ni idea Congela por posible El punto es ¿Vas a hacer triple compra? O vas a rolear Por las fichas concretas Que quieres Es que Buah tío Que locura Que razas hay Por cierto Bestias No deberían ser malos Demonios Depende de cuántos Se vayan de madre Hostia Hay raza Pichipachá Pichipachá En contra mío O sea Yo creo que voy Bastante cómodo No hay unos elementales Unos Murlocs Unos Es que es muy heavy Mirad Solo con el golpe Inicial de estos dos Ahora pegas Pega el primero Vale No sabía esto Es un buen detalle Que no puedo perder O sea Es imposible que pierda La verdad No hay ninguna chance De perder O sea A mí no es mal Que quitar el cap Porque si no Esta partida Habría matado Todo el lobby O sea Imagínate en los tiempos Retrotrayámonos Retrotrayámonos A los tiempos pretéritos En los que No había cap O sea Habría matado a este tipo Habría matado a este pobre hombre Retrotra Retrotraerte A tiempos pretéritos Voy a rolear Por más erisas Por más varones Creo que es un error subir Esto se pilla Y esto se pilla Venga ¿Sanders? ¡Una polla gorda! ¡Otro Sanders! ¡Otro Sanders! No, que venga el de la suerte Que venga el de la suerte Que venga el de la suerte De verdad No, no, no Que venga el de la suerte No, que venga el de la suerte No, que venga el de la suerte Que venga el de la suerte De verdad Que venga el de la suerte Que venga el de la suerte Chicos Le dejo Le dejo No, que venga el de la suerte Que venga el de la suerte De verdad No, que venga el de la suerte Que venga el de la suerte De verdad ¿Vale? Ahí está ¿Y papá yo? Aquí Aquí a mi lado Aquí a mi lado ¿Vale? Aquí se pare Venga Muy bien Aquí se sienta Cuando él le apetezca venir O sea Para sentarse y pasarse por el stream Puede venir Puede venir Puede venir, adelante No tengo ningún problema Hostia O sea, que cojones No, que venga el de la suerte Que venga el de la suerte De verdad O sea, que cojones, tío Que cojones, tío No tiene ningún sentido Cuando el juego no quiere perder más jugadores Voy a discrepar porque Probable que pierda más jugadores Porque esta persona No creo que juega otra partida después de esto No creo, sinceramente Que el Fahelin este En turno 10 Le apetezca jugar otra partida después de esto No lo creo No lo creo Pega a uno Y en dorado Pega a dos Tienen dos peleas Por así decirlo Sí Ya lo he visto, eh Lo del A5-2 Dejado en espacio Ha sido curioso ¿Y ahora qué hacemos, chicos? Es que ya no sé Qué cojones Que me voy a subir Para, para, para Para, para Para Para, por favor Para, por favor Para Para, para, para Para, para Para allá 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 Ya, 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 ya ¡Párate! 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 ¡Para! 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 ¿Qué cojones está pasando esta partida? Es por traerle la silla de la suerte, ¿eh? Me da mucha vergüenza, ¿eh? Voy a cerrar directo, ¿eh, chicos? Cierro ya directo, ¿eh? No, no quiero que veáis esto No quiero que veáis esto ¡Padre de Dios! Es que, claro Es que estoy gastando toda la suerte de este año En esta partida Van a venir siete topochos ¡Van a venir siete topochos! Cuidado con Zap Sí, sí, lo leí, lo leí, lo estaba pensando De hecho, estaba pensando que me molaría que me dieran un Un Varian para buscar un Uther ¿Qué cojones es esto, tío? ¡Ay, míralo, criaturita! ¡No! 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 Es mucho peor encontrarte con un tío que está intentando ir al combo de Lisa Es mucho peor ¡Pobre hombre! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mal se tiene que estar sintiendo ahora mismo! Ahora se lo tiene que estar pasando fatal No me mata ninguna ficha ¡Ay, ay, ay! ¡No me va a matar! ¡Ay, venga! ¡Vale! ¡Ha sacado Liroy! ¡Grande! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esta partida? No la voy a ganar, eh Esta es la típica que no voy a ganar, eh No voy a hacer top 1, eh Porque va a llegar un tío que en esta anomalía No lo sé No sé qué va a pasar Pero nos falta otra cosa Algo va a pasar, gente Algo tiene que pasar, o sea, no creo que... No sé No vale de mucho esto, ¿no? Wait ¿Se activan dos veces? O sea, ¿no funciona Titus con Moira? ¿O sí que funciona Titus con Moira? Porque, según la lógica Moira se activa dos veces Sí, al principio sí Y esto activa dos veces más Probamos Seguro que no funciona Pongo que si hay una partida para probar esto ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esta partida? No tiene ningún tipo de sentido Ah, y el Ucer y el Varian Su puta madre Vendo esto, eh Lo puedo bloquear Vale, entonces Según la lógica No, por esto no Lo cambiaron por otra cosa Pero, según la lógica Se activan dos veces Se activan dos veces más Siete bichitos Si funciona Y si no Pues lo veremos ahora Si tiene un área Podemos tener un problema ¿Qué es esto? Podemos tener un problema No, no, es imposible Que tengamos un problema El tío subiendo al siete Porque cree que va volando Como es hasta lógico Y comprensible Vale, ahora lo veremos Uno Dos Tres Cuatro Vale, cuatro ¿Como que cuatro? ¿Por qué cuatro? ¿Por qué han sido cuatro? Los cuatro han sido el Titus Y ya está, ¿verdad? La Moira no ha chutado ¿No? No, entonces Sí, se suman Sí, sí, se suman Chicos Sí, sí, se suman Sí, sí Dos de Moira Y dos de Titus Claro Claro, claro, claro Es que Entonces Los siete de Saru Eran por Vale, vale Vaya haciendo tu confusión Y vale ¿No es nada? Wait, es mejor esto Es mejor esto Que Moira, ¿verdad? Es mejor esto Esto porque puedo hacer Titus Dorado ¿No? Sirio para hueco Vale, lo voy a hacer Me viene increíble esto Es que acabo encima de defenderme De todo, tío Voy a haber guardado Para tú Ahora tú, qué vergüenza El turno que viene No, al 9-3 No le quieres dar tan jamás ¿No? No tiene sentido Voy a ir con Monkete Voy a ir con Charlie En plan full disrespect No disrespect Pero yo qué sé Saler de No sé Traer aquí la guía Para tener la suerte Hostia puta Cuidado con este tío Cuidado con este men A ver dónde va el Liroy Aquí Puede ser un problema Ay Claro Te pega dos veces eso No pierdas esto, tío Vas volando Tienes una mesa súper guay No, no pierdas esto, tío No pierdas esto, tío No pierdas esto, gato No No te vayas top 5 Con esta mesa No hagas esto Vale Buen traer Buen traer Y saca eso Puede llegar Va a llegar Va a llegar Va a llegar, qué bueno No No, cabrón No 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 Qué putada, tío Iba volando este hombre Merecía más Merecía más Pero no me des el muerto Porque me das el muerto Merecía más Uy, triple Venga, va Vale Más Elisa La Bruja Sarsa La Bruja Sarsa Mejor ¿No? O no No Mente el Titus Y si luego veo que hace falta hacer hueco Vendes el Grumete Y metes el otro Qué vergüenza de partida Me da mucha vergüenza enseñaros esta partida, chicos Me da mucha vergüenza esta partida Es mejor otro 3-1 que Titus Claro Sí, sí lo es Sí lo es Sí lo es Eh, como parezco Tal vez se entienda Os dais cuenta de lo que supone eso, ¿verdad? O sea Os dais cuenta de lo que supone Tal vez se entienda, ¿verdad, gente? Este tipo tenía una mesa súper chula Me gustaba mucho la mesa de este tipo O sea O sea, daos cuenta, ¿eh? Tenía Titus Titus Cultura Y Falange Dorada O sea, es una locura de mesa La de este men, ¿eh? O sea, esta mesa te gana El 70% de las partidas, ¿eh? De ti al 7 igual el 70% no, pero Era una mesa súper loca, ¿eh? Buen traves, sí, señor Ay, no Voy a callarme Voy a callarme, voy a callarme Nada, voy a callarme Nada, voy a callarme Voy a callarme, chicos Voy a callarme No, qué vergüenza Qué vergüenza de partida Vaya lobia Le ha matado a Elisa Dorada Muy bien Le aplaude Le aplaude, verás Voy a perder Hostia, este tío Cómo le manche Ay, este sí Este es el que va a Elisas, ¿eh? Ok We are cooking La selfie Uf, la selfie Se pone la mano Esto es un triple automático De lo que pille Pero quiero un triple automático De algo La única cosa por la que me vale esto Es para la Elisa O sea, no quiero un triple automático De nada Esto es la polla Es mejor otro grumetillo Que lo del Titus, ¿verdad? Voy a matarle ya Es verdaderamente preguntoso Se acabó la suerte en este stream Se acabó la suerte en este stream Ay, ay, ay Que le voy a matar el pájaro Pues no le ha ido mal el asunto Se acabó la suerte en este stream Tío, no me lo puedo creer No me lo puedo creer No voy a volver a ganar una partida Hasta 2024, tío No voy a volver a ganar una partida Hasta 2024, chicos No hay ninguna chance No hay ninguna... Este, este men Tiene alguna posibilidad de ganar Nada, chicos Es una vergüenza Snipe a la boina No lo había pensado Nada, nada, nada Se acabó Ay, 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 ay Esta partida es el inicio De una catástrofe absoluta Hostia Placiación 2020 o 2000 No sé No sé No me levanto de esto Voy a llevarme la silla De hecho Creo que me debería llevar la silla No voy a llevar la silla Mientras siguen golpeando No, que venga el de la suerte Que venga el de la suerte De verdad No, que venga el de la suerte O sea Aplausos 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 Ahí está el DAB canjeado O sea, ha sido una cosa O sea En turno 3 Gente Me han dado La mejor tienda posible La mejor O sea Si lo piensas No sacas una tienda mejor De tier 3 Que la que he estado yo Siendo Kurtrus Imposible 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 Pirata 3-3 Que te da 3 de oro Al venderla El Mbappé Y la bestia 3-2 Imposible Saca una tienda mejor Luego del triple Sale Lisa Y luego subo al 6 Y sale Sanders Luego vendo el Sanders Evoluciono otro Y sale otro Sanders Y luego me da O sea, ha sido una cosa Gente Ha sido una cosa La subo a Youtube hoy ¿Vale? Si alguien no la ha visto O la quiere volver a ver Porque le gusta el combo este La subo a Youtube hoy Ateniéndome A los de Youtube Ey, ey A los de Youtube A los de Youtube Y a los de aquí Llevo dos meses Cagándome encima En todas las portinas En todas las portinas O sea De que si algo puede salir mal Sale mal Como me digáis Suerte del stream O algo así Me voy a volver loco Me voy a volver loco ¿Ha habido suerte esta parte? Sí, ha habido Ha habido Ha habido Ha habido Es verdad Impepinable Impepinable Pero cuidado con lo que hay detrás Cuidado con lo que hay detrás Cuidado con lo que hay detrás Todos los comentarios de Youtube Que suerte tienes Goddor XD minúscula Loco Cabrón Todos van a hacer eso Y ya está Con esto Me voy a Que me mea